Soy la primera mujer de mi estirpe con libertad de elección, de forjar mi propio futuro de la manera que yo quiera, de decir lo que me pasa por la mente cuando lo desee. Sin el azote del látigo, hay cientos de primeras veces a las que estoy agradecida, que mi madre y su madre y su madre no tuvieron el privilegio de sentir. ¡Qué honor! Ser la primera mujer de la familia que consigue saborear sus deseos. No es extraño que esté hambrienta de vida. Debo comer por generaciones de estómagos. Las abuelas deben de estar muriéndose de la risa, acurrucadas alrededor de una cocina de barro en el más allá, bebiendo chai con leche hirviendo en vasos. ¡Qué brutal debe de ser para ellas ver a una de las suyas vivir con valentía! Poema de la autora Rupi Kaur 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Qué guay! ¿Cómo lo implementaste? Pues simplemente decidimos hacer un grupo y dos veces en semana, pues por la tarde en el instituto, yo quedaba con distintos compañeros de clase. ¡Qué buena idea! Puede ser una solución para evitar que yo me quito. Claro que sí. Gracias. ¡De nuevo!